El ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, ha lanzado un mensaje desde una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pidiéndolo impensable para las autoridades. Fue el abogado José Refugio quien aseguró que el famoso narcotraficante quiere hacerle llegar su mensaje al presidente de México, de acuerdo con el Universal. Los hechos ocurrieron al tiempo que inició el juicio contra el ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. Nunca ha visto la luz del sol en seis años de prisión. La comida es pésima calidad, no ha recibido visitas más que tres, mientras que a los demás presos los dejan ver a sus familias cinco o seis veces al mes, declaró el abogado de Guzmán Loera, de acuerdo con el Universal. José Refugio ha sido abogado del ex líder del cártel de Sinaloa desde 2015, cuando fue recapturado por las autoridades mexicanas. La esposa del reconocido narcotraficante Herma Coronel también está presa en una cárcel de seguridad inferior y podría salir muy pronto. Ante las condiciones degradantes que vive en una cárcel de Estados Unidos, Joaquín le pide al presidente que repare las violaciones del gobierno de Peña Nieto en su caso y busque los canales para que regrese a una cárcel en México, dijo el abogado.